Pero él lleva a su crono de medirse el pico del DPS. Pero tío, los voy a matar de aburrimiento, así se los... Ah, tío, les metes unos Shatters y ya está, sanísimos. ¿Hace falta que siga cogiendo las formas de celeridad? Pregunto. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Cierto! Tiene que quitar a alguien. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué movida! Hay que hacer todas las mecánicas. No, no, es que el follón va a ser que voy a tener que quitar yo con... Va a ser mejor hacer jeje. ¿Quién tiene la verde? ¡Yo! ¡Qué bueno soy! ¿Quién se va a ir aquí? ¡Yo no! Hay unas bombas rojas, tienes que salir. Vaya, qué raro. A mí... no me aparece el fuego dentro. El fuego que le aparecía a Shura. Lo cual confirma mi teoría de que lo estaba haciendo mal él. Las rojas fuera... La verde, la verde, rápido, a círculo, la verde... ¡Ay! ¡Damit! ¡Hala! ¡Damit! No, no, no fue, no fue una polla. ¡Fue! ¿Qué va? Pues eso, no fue una polla, ¿sabes? Venga, Damit, te toca quitear por castigo. ¿Qué dices, tío? No sé ni qué coño tengo que hacer quiteando. Quiteando. Pues estás a distancia, después lanzas llamas, hasta que venga yo. Que tardé un poquito. No es muy complicado. ¡Has sido capaz! Muy bien, Dani, te has desbloqueado el ogro. Eh, tío, y además he tenido que tirar una bomba verde. ¡Hombre, esto! Trabajo del quiter. Esa bomba no va a ningún lado. Vale. Ahora creo que toco una bomba, pero no sé dónde es. Eh, va, es encuadrado. Encuadrado, 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 encuadrado. Oh, el ki la tira sin problemas. Es un veterano. Hostia, que tengo quitear, cierto. No tengo que olvidarlo. Esa bomba no va a ningún lado. Vale. Abajo con Saveza. Tía. Creo que ya sé por qué no funciona bien la rotación. Lo siguiente es Flecha. A Flecha, si le entina algo. Flecha, 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 Flecha. ¡Tenís 3! Ahí va. Cuidado, cuidado, cuidado. El primer fatal. ¿Cómo te has muerto, Santi? Sí, nos hallamos. Eh, tiré... Cuando pensé que se iba a acabar el muro, te llamas. La última fracción de segundo. Tiré un 3. Con tanta suerte de que el... El random... La roja fuera, por favor. El port random me teleporteó encima del muro. Me teleporteó encima del ángel. La patroa al corazón. La patroa al corazón. Y... La verde al corazón, la verde al corazón, la verde al corazón, la verde al corazón. ¡Vamos! 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 Ahí está. ¡Corre, corre! ¡Que viene el muro! ¡Que viene el muro! ¡No! ¡Que viene el coco! ¡Que pilló! Las rojas fuera. Las rojas fuera. Las rojas fuera. A frente de los minions de Necro, que no se mueren. Son muy listos. No se que va a tocar ahora. Todavía no. Círculo. Se va a tocar Círculo. Eh... Para Círculo. 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 Aitor. La Círculo. Lánzala. Ahí está. Buah. Estoy haciendo un trabajo excelente. Las rojas fuera, por favor. Esto no va a ningún lado. Dalmus. ¡Lanza llamas! Ok, a continuación. ¡Pum! La siguiente va a ser Cuadrado. Yo estoy colocado. Cuadrado, cuadrado. Lanza cuadrado, cuadrado. Lanza cuadrado. Las rojas fuera. Cuadrado, cuadrado. Ahí va. Ya va. Ya va. Las rojas fuera. So. Me siento muy útil. Eh, va a ser flecha lo siguiente. Vas a ser flecha... ¡Flecha! 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 Voy, voy, voy. No sé dónde coño está la flecha nunca. Está el minimapa. Sí, claro. Si veo el minimapa no veo el resto de lo que está pasando. Puedes fijar el minimapa también. ¿Eh? Eh, la roja es fuera. El mapa está fijo, o sea, no sé qué me dice. Que... la flecha siempre va a estar en sur. Ya, pero es que si no sé dónde está el sur con respecto a mí, no me sirve de nada saber que está en el sur. Solo cosa mía, la plataforma está como muy poco sana. Va a tocar círculo. ¡A círculo! ¡A círculo! ¡A círculo! ¡A círculo! ¡No! Sí, sí. ¡Yo estoy! ¡Vamos! Ahí está. El bicho 6. Yo estaba tirando la bomba. La plataforma está mal, pero esa vez está peor, así que vamos. Me cachis. No, no, no. Porque ese es el tiempo que tarda hasta que vuelvas. No, no, no. No, no. Este mini boss se le alzó a la poción. Entonces me casas. El cc, el cc. Lo hicimos el cc. No me lo puedo creer. Si no se lo hacemos, la mitad se van al pozo. Sí, sí. Hay una bomba allí. Yo haría más cc, pero no sé dónde lo tengo. Está en combinaciones de botones muy difíciles. Cuidado con esto. Lo tienes como era. En el F3 el 2. Y en el F1 el 3. Y en por ahí algo más. Pero, ¿sabes? No me da para darle a todos los botones en el tiro. No me da con las hallamas, eh. Entonces cojo y hago el 5 y ya. La roja es fuera. Y toca al cuadrado. Siento, señor, al que le he tirado. ¡Aaah! No llega a tiempo. Y toca a hacerse al tío este. Le huipe. No llega a tiempo. ¿Qué le huipe, tío? No. No te preocupes. Ya no es tu cara. Hay knuckles. La roja es fuera. Una bomba que no va a ningún sitio. Exactamente. Eh... Revista Javi. Vale. Toca a flecha. A flecha S, a flecha S. ¡Uuu! ¡Qué huevos tienes! Yo estoy en flecha. Si queréis. Eh... Si podáis. Vale, ya. Sede. Estás en círculo y no te toca a ti. Ya, pero como no iba nadie... No, no. Ah, ya había ido. Vale, vale. Ni caso. Sí. Ha sido excelente todo. Vale. Maravilloso. Ha sido excelente. El siguiente es corazón. Por lo que veo. Así que, a corazón. Eso. A corazón, a corazón. Tenía demasiadas bombas encima. Demasiadas. Sí. Así como una amarilla y una roja, creo. Vale. Ahora ya toca... Verde, roja, amarilla. ¿Qué más da? Solo para Zack hay más. Verde y amarilla es el mismo color. A ver, ahora te voy. Y así fue como Zack descubrió que tenía daltonismo. Bueno, las verdes son las que te ponen la pantalla en amarillo, así que... Pues eso. Ahí estamos. Vale. Ahora tocará en círculo. La roja es fuera, por favor. Lo intento. Voy. Ahí va. ¿Qué? ¡Oh! Increíble. Me jodis el 37%. Venga, va, va, venga. Sí, va bien. Adiento con el ranco, hombre. Echele, gano. No se queda esto. Yo me saqué la bomba roja afuera, pero alguien me siguió. Y alguien que le tocó otra bomba roja, me siguió también. El guirin, lo acabo de ver, soy testigo. Y esa roja me ha picado. ¡Tiradme bomba, por Dios! ¡Tiradme bomba, por Dios! ¡Tiradme bomba, por Dios! ¡FED, la escena espectral! Las han despedido al sede. Primera vez en toda la noche que me hubiese hecho falta. Ya. La llevas por esas ocasiones. Yo miré todo alrededor, no vi a nadie. Y yo dije, ¿será esta la que toca? Que no... Que no está acá. ¿La tuya, Claudio? Sí, yo tenía una. ¿Cuál? ¿La que tiraste bien, dices? No, la siguiente. Ah. No, la que no. Esa ha cuadrado, esa ha cuadrado, esa ha cuadrado. Pues yo veo a alguien ahí, en flecha. Eh... Ah, perdón, en flechas. Es que no puedo hacerlo yo. Realmente da igual, porque si no se hizo el de cuadrado, puede ni se puede ir a los dos. Soy malísimo, porque yo... No os pongáis de... Porque... Bueno. La plataforma se va a ir a la mierda en 5 segundos, pero... XD. O... No, con el enraje, no sé. Se rompe la plataforma con el enraje. Sí, sí. Sí, sí. No. Vas a darlo. En cuanto vuelvas a ver. ¡Tirad, Ferra! Bueno, pero ya son más de 5 segundos, eh. Bueno, estoy viendo la luna mecánica. Eh... Alguien tiene que hacer algo, creo. Pero no lo creo. A ver, la plataforma, o se rompe, ahora se rompe por daño, o cuando bajes por eso. Hay mucho fuego aquí. Sí, cuando sale este empiezan a aparecer torretos lanzallamas. suit... Mira el 25 por... mira, el 25 por... ... El 25 por...